La historia de las mujeres es la historia olvidada, la historia oculta, la no contada. ¿Dónde estaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué sentían? ¿Cómo vivían? Este ha sido el punto de partida para que desde el Ayuntamiento de Mosquís hayamos puesto en marcha este proyecto. Un repaso por las historias de la vida de mujeres de nuestro municipio, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras opiniones con las que puede tejerse la otra historia de Mosquís, la historia desde el punto de vista de las mujeres. Nací el 11 de marzo de 1928. Nací en el año 17. En el 25. 14.923. Nací el 15 de junio de 1931. En el 1943. En un pueblo de Burgos. En Mosquís. En El Bortal. En Adames. En Adames. Nacida en San Martín. Aquí en el pueblo del barrio que ha desaparecido con la refinería. Ahí mismo. Yo en Mosquís. Nací en Badajoz. En Bilbao. Yo en Altamera. Una de las calles bizcártoras. Nací aquí en Mosquís. Me menea. Hemos sido 13 hermanos. Nosotros fuimos 14 hermanos. Tengo 5 hermanos. ¿De cuántos hermanos? De 7. De 7. Somos 5 hermanos. Éramos 4 hermanos. Yo era la pequeña. Éramos 3. ¿3? He sido sola porque a mi padre lo mataron cuando yo tenía 3 años. Ah. 7 me parece. ¿7? Hay que rear, ¿eh? Jugábamos al corro la patata. Ah, sí. Jugábamos a las tabas. A banderas, sí, a correr. ¿Qué es a banderas? Sí, a banderas. ¿Cómo se ha jugado a banderas? ¿Cómo es? ¿Cómo es a banderas? Pues coger a uno que cogía, le llevaba así, le ponía así y todo. Una fila entera. Ah, está. Jugábamos a los alfileres. ¿Qué es a los alfileres? Pues unos alfileres que tenía la cabeza de colores. Mi madre nos hacía unas petacas que las clavábamos así. Pues así teníamos. O sea, fila, tú tenías. Yo no tenía. Sí, sí, tenía. Yo sí. Pues no teníamos nada. Y hacíamos un corro y desde así las echábamos y las que quedaban cerca a meterlas, a narras y a la petaca. Ah, vale. A la petaca. Ajá. Y luego jugábamos también a la cuerda. A la cuerda. A tres navíos en el mar. A ver. A tres navíos en el mar. ¿Y qué haces? ¿Cómo era eso? ¿Eh? Pues a sus codices. Ah, y se decía así. De navíos en el mar. Y me acuerdo que a uno de San Martín a Valentín, pues uno mandaba, decía, que vaya, que vaya enfrente de la cooperativa. Y ahí había un cementerio. Y Valentín dice, corre, corre, para allá. Pues, ¿cómo corres? ¿Cómo vienes? Y no te han dicho que te vayan a buscar. Dice, porque los muertos te irán con hueco. ¡Ja, ja, ja! Por... Había unos árboles, y la que tenía una cuerda, hacía un columpio de árbol a árbol. Y si nos dejaban jugábamos, porque nosotros no teníamos ni cuerda. ¿Eh? Ya. ¿Sabes con qué cacharros jugábamos? Bueno, pues veníamos a ese bar que te estoy diciendo que luego serví, y tiraban la basura atrás. Y los platos que se le rompían, los culos de las tazas, y todo eso lo cogíamos, y lo llevábamos y jugábamos en el... donde está el Muñatones, que era todo abierto, allí poníamos cacharritos para jugar, o detrás de la casa, que eran los árboles. Eso que jugábamos la esportalada del... del calzerío, con los vecinos. Y luego había una chopera grandísima aquí, que es donde está la refinería preciosa, y ahí jugábamos, pero nosotros no teníamos más. Se nos iban los ojos detrás de las muñecas, de las niñas, porque jamás tuve yo una muñeca. Yo fui a una escuela vieja, hicieron escuelas nuevas, y tuvimos una profesora, doña Pequita, que eso era una maravilla, yo la quería con lo que yo. La escuela de Pantarranas, primero donde Doñana, y luego a Pantarranas. ¿Dónde era donde Doñana? Donde está la cooperativa ahora. En Otona iba a la escuela. Yo fui a la escuela, a la escuela, una escuela, pero de buenas maestras, porque la que tuvimos echada la capa, pero cuando vinieron aquellas dos de Bilbao, aquello era la gloria, hacíamos comedias, hacíamos funciones, hacíamos meriendas, y aquello era la alegría. Me mandaba a poner la mano y me pegaba, y sentía que perdía hasta el conocimiento. Nos pegaban patadas, era durísimo, lo de la escuela era horrible, tenía una sensación malísima, un recuerdo malísimo de la escuela. Aprendí a escribir a máquina, a hacer teneduría de libros, cuando aquello, que era el deber, a ver, y todo eso, los asientos. En aquel entonces, teníamos piano, y a mí el piano me tenía loca, y nos cobraban cinco pesetas por aprender piano, y no pude aprenderlo porque mi madre no podía pagar cinco pesetas, y hacíamos gimnasia al compás del Bach de las Olas de Strauss. Así que me lo hagan ahora, Salida. Teníamos clases de urbanidad, clases de economía doméstica, historia universal, y me acuerdo que teníamos, o sea, aprendimos un montón. No sabían hacer la extinción, nadie que llovería, que haría frío, que tendrían los pies mojados, que estarías tosiendo, lo que sería. A la escuela, yo, muy poco, porque nació una de mis hermanas, que se llama Blanca Estrella, y la tenía que cuidar. Hombre, no voy a cuidar al niño, y una hermana que era tres años, que todavía vive, claro, y tres años menos que yo, pues también, porque en treinta meses fueron cuatro. Claro, fíjate, ¿cuántos niños? Meiguicillos, y pues muy bien, vivimos muy bien. Yo con siete años iba a lavar la mudilla de mi hermano, el que había nacido. A lavadero. Sí, como, no sé cuánto habría de mi casa lavadero, pero una cuesta tremenda, y yo a lavar la mudita y todo eso. También había por aquí, por San Juan, por la casería, en muchos sitios. En Comorón. En San Martín. En Río. Un balde grande de dos asas, echábamos el agua caliente de casa, y con jabón, o con una bola maravillosa, que era así de sosa. Frotar a mano y luego en vez de meterlo en lejía, lo echábamos al verde, al campo, enjabonado. Para que le diera el sol. Para que le diera el sol y luego volverlo a plarrar y todas esas cosas. Unos baldes de ropa. Yo subía a casa con esos baldes de ropa, que cuando me bajaba mi marido el balde, yo me quedaba agarrotada así, que no podía el pescuezo. Luego que sí, las paredes de la casa, las blanqueábamos con cal de blanco. El suelo era de madera. Arenarle con arena, un estropajo, y luego aclararlo con una de saco, una arpillera de saco. Sí, pero en invierno lavar, que eran cuatro hijos, más mis padres dos, y nosotros dos éramos ocho. Para lavar para tantos en invierno. Mucho frío de darnos calambre, de romper el hielo para lavar, cuando venían los lujos de los obreros, todos los domingos a lavar los lujos. Se ponía de grasa todo aquello. Nos hemos venido muchísimo también en el lavadrugue. Era un lugar como la televisión, los informativos eran allí, en el lavadero. Sí que también lo hubo pasado bien en el lavadero. Se contaba cuando daban una paga extraordinaria a la naval, que no le han subido el abalco, o han subido, han subido los sueldos, el abalco. ¡Jo! Y mi querido trabaja en la general, y en la general no lo han subido. Las huelgas, las huelgas también, muchas huelgas. A mí me ha tocado huelgas. Después de la escuela hice costura. Fui a una academia abaracando a hacer costura. Aprender. Aprender, sí. Y resulta que, como lo que cosía, no me lo podían pagar las vecinas. Y me decían, oye, ¿me haces una bata? Bueno, pues ya te la haré. A los 13 años ya fui a servir, a cuidar crios. Cuando veníamos teníamos que trabajar mucho, en la huerta. Ya sé. Porque yo tenía que estar como la vialina vieja. Esta ya la conocerían, de agachada de tanto trabajar en la huerta. Cuando pequeña nosotros siempre estábamos en el campo. Y la ayudábamos a mi padre muchas veces. Hacía pantalones, hacía gorros. Las guerreras. Y hacía chaquetas también. La fregaba de madera. Con esa arena que había antes. Con agua, ¿no? Y ahí estuve mucho tiempo. ¿Cuánto era? Un duro me daba. Cuando la limpiaba, un duro, aquí en San Juan. Yo ya empecé a hacer otra vida. De cuidar a un niño de Bilbao. Y entonces iba todos los días a cuidar al niño. O sea, a pasearle y a llevarle al colegio. ¿La niñera? Y todo eso, sí. Y luego cuando mi padre murió, me fui a servir. Y ya no teníamos otro remedio, porque tampoco tenía madre. Yo servía aquí, a Rebusaba Manzatí. También fue a Bilbao. Tenía a mi hermana cuando empezó a trabajar 16 años. Hasta que se casó a responsable de un mal. Vosotros no, a Bellanar. Y me dice, que no sepa el señor que usted tiene el padre preso. Y digo, pues, dice, porque la chica, la muchacha, porque nos llamamos muchachos, claro. Dice, de la que estaba de fulana, me ha dicho que usted tiene el padre en la reina. Que ya estaba en la reina mejor que yo. Digo, pues, sí señora, sí señorita. Digo, pero a mí que me... Dices que a mi marido le mataron los rojos. Y se le mató a mi padre. Y digo, pues, mire, prepárenme. Pero ahora mismo, ¿eh? La cuenta, porque no estoy aquí, me comentó. Y me mandó unos armarios que había como de aquella pared aquí, esos largos. Y después de fregados, se levanta y hizo así. Y salía algo de arena. Y me dice, vuelvanos a fregar. Y le dije, no sabes lo que he pensado. Que los fríos y los dulces, que yo me marcho. Y me marché. Bueno, yo a los 10 años fui a cuidar ovejas. De las ovejas, vacas. Después bajé, me estuve aquí, subiendo a la estación, 10 años, 10 meses sirviendo. Y me marché a Bilbao. Vine 6 días antes y me casé. 14 años, empecé con listas. No sabías ni lo que quieres. Me llevaba 14. El único, el primero y el último. No quería ningún hombre más a mi orilla. Te echabas de nervio, estabas no sé cuánto tiempo sin darte un beso, porque era pecado. Bueno, no sé si era pecado. Era pecado. Y el día que te daban un beso, parecía que de todos los voltios de Verduro, se te habían revuelto. Yo me pregunto, oí, era no viera. Me gustaban mucho los hombres. Yo fui muy romántico. Mira, este es prima mía carnal y tenían ovejas. Entonces yo vivía como a un kilómetro de ellos. Pero bajaba todos los días a buscar la leche a su casa, con una cacharra. Y el que luego era mi marido, estaban sentados con los amigos en un banco que hay enfrente de la iglesia, que se llamaba el Banco de la Paciencia. El Banco de la Paciencia. ¿Por qué? Pues porque se conoce que el que se sentaba allí no tenía prisa. Bueno, pues total, que se llamaba así. Y yo bajaba todos los días y subía con mi cacharrita. Y nosotros estábamos en el colegio con las monjas, que no, allí no había chicos para nada. Y entonces, los amigos nuestros, porque yo de joven era muy tonta. En el sentido de que, no sé, me parecía como que era algo y era una puñeta de la mierda, pero era así. Entonces salía con mi prima, con una prima, con la hija del secretario, con la verdad, teníamos unos amigos. Y uno de esos amigos se hizo amigo de mi novio. Y ese se fijó en mí cuando yo bajaba y subía con la cacharrita. Y le dije, ¿qué dices? Y dice, pues esa es una amiga mía. Y me la presentó. El día de San Juan empezamos a bailar. Me dijo, si vas a la cena, me más te pasen y ya no te espero. Anda, que con condiciones. Ahí fue, eso lo dijo a mi madre. Cállate. Digo, es que el que más te pasen y ya no me veo. Y no, y no sé ni aquella noche. Para estar bailando con él. ¿Y tuviste muchos novios o qué? No, no. Con uno me bastó. A ver, ¿y cuándo le conociste? Cuántas. Yo, pues tendría unos 18 años o 19. Bueno. Bien, ¿no? Bien. ¿Y dónde le conociste? Pues mira, le conocí, os voy a decir la verdad, el día de San Antonio, en Gallapa. Y desde cuando aquello hasta que me case. Cuando ya estás casada, llevan mucho, un tiempo, ni con todos los ciberdueros voltios te pasan. O sea, que a mí, yo cuento lo mío. Y eso. Pero yo creo que echarse novio tan joven y que me quede viuda con 49 años. Y no es que diga cómo saqué porque solo un nombre, no a mí, no me hubiera importado tener otro. Pero si me le llegan a traer con garantía, sí le habría cogido. No. ¿No te has casado? No te has casado. ¿No querías? No. Nosotros nos fregamos mucho porque era todo de madera y estaba brillante, como un sol todo. Era por agua la fuente, con herradas grandes. Teníamos que llevar el agua en la cabeza y en las manos. Lo llevábamos con muy sorqui, ¿sabes lo que es el sorqui? Llevábamos el balde y luego otros dos en las manos. Y no se nos caía ni una gota. Y luego a ver qué llevaba el balde más limpio. Y con arena y estropajo, brillaban los baldes a ver qué le llevaba más limpio a la cuenta por agua. Hacía menos cuatro o cinco hijos. Y cosían y hacían cosas así en casa las madres. Hombre, coser. Y lavar. Y yo, de siete años, me hacía los vestidos. ¿Tú te hacías? Yo. Y hacía para los hermanos y pantalones y todo. Yo lo hacía a mi madre como caía. Con unos vestidos hechos fruncido, fruncido, fruncido. Con un lazo atrás íbamos que nos matábamos. De viejo hacían huevo. De las camisetas se rompían por arriba lo primero. Pues del trozo que quedaba de abajo nos hacía mi madre bragas. Y luego nos remataban las patitas con un poco de ganchillo. ¿Por qué no teníamos otro remedio? Y cosíamos bien, ¿eh? Sí. Sin ir a prender aquello, aquello era uno. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Y cocinar. Y lavar y cocinar muy bien. Teníamos unas madres que ponían un cocido y sabían cocinar lo que sabían hacer. Yo ya aprendí a hacer tartas y todo eso. Pero mi madre, no. Pero ella grisaba un cordero, grisaba carne, grisaba. Maravilloso. Arreglaba todo el ganado, sembraba, ella. Hacía bueno. Ponía un cocido que no le ponía nadie. Y no le ponía nadie en ningún sitio. Buenísimo. Con cosas de casa, un tibiquito, una cebolla, un ajito, todo muy bien puesto. Unas alubias y una tazatita o berza o garbanzos, lo que fuera, pero una comida muy buena. Cavar, sembrar y tirar de todos los hijos. Mi madre trabajó más que dos hombres y más que tres juntos. Mi madre trabajó como una burra. Una noche se preparó como una revolución allí en el barrio. Y que era que estaban todos los soldados para marchar y cogiendo todo lo que podían. A la hora que sería, tocaba la chirena. Sí. Tocaba una y era alarma. Sí. Tocaba dos y era peligro. Y era cuando marchaba. Subíamos por el mundo, era donde vive ahora esta. Sí. Y a la parte de abajo están las minas. Sí. Estaban las minas. Y allí subíamos y nos metíamos en los huecos de las minas. Y había un refugio también en...